Hola a todos, espero que estéis bien. Vamos a iniciar el repaso de los factores termodinámicos que influyen en la diversidad climática de España. Ya hemos analizado los factores geográficos y ahora en una serie de vídeos vamos a ir analizando los cuatro factores termodinámicos fundamentales que son responsables de la circulación atmosférica en la península. Recordad que el concepto de circulación atmosférica está analizado en el vídeo anterior. Y estos factores termodinámicos son responsables de la diversidad de climas y tiempos en España. Vamos a analizar el primero de ellos en el vídeo de hoy que es el jet stream o también denominada corriente en chorro. Pero en primer lugar debemos distinguir entre la circulación en altura y la circulación en superficie. Las masas de aire pueden discurrir o bien en zonas altas de la troposfera, es decir, entre los 5 y los 9 kilómetros de altitud, o bien en superficie. Pero ambos fenómenos están interrelacionados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que ocurre en altura tiene siempre su reflejo en superficie. Vamos a analizar el principal elemento dentro de la circulación en altura a la hora de influir en el clima y el tiempo en España, que es la corriente en chorro. Lo primero que debemos tener en cuenta es realizar una definición. La corriente en chorro, también llamado jet stream, su función es dirigir la circulación de las masas de aire en altura sobre la zona templada, que es el lugar, recordad, donde se sitúa España. Es decir, que en altura las masas de aire se mueven dirigidas por esta corriente en chorro. ¿Qué es? Pues es un chorro de viento, es decir, es una corriente cuya estructura es tubular, es decir, similar a un tubo, y que sigue la dirección oeste-este, moviéndose en una altura entre los 9 y los 11 kilómetros. ¿Por qué hay una diferencia respecto a la altura? Básicamente porque hay diferencias de altura entre lo que sería la tropopausa tropical y la tropopausa polar. Recordad que los fenómenos meteorológicos se producen en la troposfera, pero hay una pequeña capa, que es la tropopausa, que la separa de la siguiente. ¿Y cuál es la función del jet stream? Separa las zonas de bajas presiones de las zonas de altas presiones. Las zonas de bajas presiones se sitúan básicamente sobre el polo, y el jet stream lo que hace es separarla de las altas presiones que se sitúan en las zonas tropicales. ¿Por qué es importante el jet stream? Básicamente porque sufre variaciones en cuanto a su velocidad y también desplazamientos de tipo estacional. Y estas variaciones de velocidad y estos desplazamientos estacionales influyen en el tiempo en superficie. La velocidad del jet stream varía. Si el jet stream circula en torno a los 150 km por hora, se dice que tiene un trazado zonal. Es decir, las ondulaciones son suaves. ¿Esto en superficie qué supone? Pues supone que el frente polar y, por tanto, todas las borrascas asociadas a él, pues vayan cobrando importancia. Es decir, penetren en las zonas templadas. Si la velocidad, en cambio, disminuye, el jet stream pasa a describir crestas o vaguadas. Las crestas también pueden denominarse dorsales y las vaguadas valles. Las crestas y dorsales lo que hacen es originar altas presiones y los valles y vaguadas lo que hacen es generar bajas presiones. ¿A qué equivale esto en superficie? Esto equivale a la llegada de anticiclones y borrascas de carácter dinámico. Las ondulaciones del chorro polar pueden llegar a desprenderse del chorro principal, formándose lo que se denomina una baja desprendida. Esto permite al aire polar penetrar muy al sur y al aire tropical muy al norte. Y equivale a una situación de gran variabilidad meteorológica. Bueno, hemos visto las variaciones que provocan los cambios de velocidad y ahora nos tocaría analizar los llamados desplazamientos estacionales. Cabe entender que estos desplazamientos son latitudinales. Es decir, lo que cambia es su posición. Y en el caso de España afectan principalmente en invierno, que es cuando el jet stream circula más al sur. En verano, en cambio, se traslada al norte. Y esto, pues solo entonces, cuando se traslada al norte, pues solo su influencia se nota en la franja cantábrica. Y bueno, básicamente esto sería todo. Ya hemos analizado el jet stream, que es el fenómeno fundamental que se produce en altura. Y en los vídeos siguientes analizaremos el resto de factores termodinámicos, comenzando por los centros de acción.